La Liga 2018-19 podría arrancar el 18 de agosto, de acuerdo a las fechas que está empezando a manejar la Liga en la confección del calendario de la próxima temporada. Según informa este sábado el diario Marca, la patronal maneja un completo borrador con las grandes fechas de la campaña ya prácticamente decididas pentes de su aprobación por la Federación Española. Según esta información, la primera jornada, tanto en primera como en segunda, se disputaría el 18 de agosto, apenas 34 días después de la final del Mundial de Rusia, que se jugará el 15 de julio. Esto podría generar un grave problema en los clubes que tengan jugadores en dicha final, ya que por convenio los futbolistas deben disfrutar de un mes de vacaciones. La Supercopa de Europa se disputa el 15 de agosto en Tallinn, Estonia. La Liga finalizaría el 19 de mayo y la semana siguiente, 26 de mayo, se reservaría para la final de la Copa del Rey, tres días antes de la final de la Europa League, 29 de mayo. La final de la Champions está programada para el sábado primero de junio.